Hola, soy la One Matt y siempre tengo la razón. Es por eso que estamos en un nuevo capítulo de Opiniones Impopulares, donde yo, Matt, el capo conocedor, opinólogo, experto acerca de cualquier tema, pongo a disposición de todos ustedes alguna opinión que considero que es impopular, controversial, polémica, picante, para que todos describan y expresen su acuerdo hacia mí, que nunca me equivoco, y para que por ahí uno que otro disidente tenga chance de opinar, en contra o de decirme, ¿sabes qué, Matt? Estás completamente equivocado, cuando en realidad el equivocado es él. Pero, sin más problema o menos, vamos a la opinión impopular de esta semana, que es una de palpitante actualidad, ya que el día de hoy, ante todos ustedes, público, conocedor, yo afirmo, sin lugar a dudas, y sin capacidad de equivocarme, que WandaVicción tuvo un buen final. Y es que, claro, no sé qué tan impopular sea realmente esta opinión, me parece que sí, por lo que he estado leyendo en redes, parece ser que hay muchas personas, parece ser que hay muchos fanáticos, parece ser que hay muchos seguidores de esta serie, que consideran que tuvo un mal final, que fue una porquería, que fue decepcionante, que fue un insulto al fandom marbeliano, que esperaba tener un final super épico, y que no fue así. Pues yo pienso que todos ustedes se equivocan. Yo creo, de hecho, que WandaVicción, muy aparte de ser una serie extraordinaria, tuvo un buen final, y voy a empezar a describirles por qué. Pero antes, de repente, tú no sabes de qué se trata WandaVicción, no sabes qué cosa es WandaVicción, así que aquí tengo que comentarte que WandaVicción es el retorno, luego de mucho tiempo de espera, luego de algún tipo de autoprivación que nos hemos hecho, bueno, no auto, porque realmente le hicieron ellos, de los productos de Marvel, desde el final de la fase tres del universo cinematográfico de Marvel, que concluyó, por supuesto, con Avengers Endgame. Y claro, me van a decir que no, que concluyó con Spider-Man Far From Home, y tienen razón, pero nominalmente el capítulo conclusivo, el capítulo que realmente cerró toda la historia de la saga del infinito, fue Avengers Endgame, así que vamos a omitir ese punto. De una forma u otra, ambas películas son extraordinarias, y fueron lo último que vimos antes de que llegase, pues, la la pandemia, que llegase el contexto en el cual nos encontramos, y nos viéramos privados de nuestras necesidades marvelianas, por lo menos en pantalla grande. Sin embargo, ya estaba anunciada la fase cuatro del universo cinematográfico de Marvel, que si mal no recuerdo, iba a iniciar con Black Widow, pero todo el contexto, todo lo que ocurrió, finalmente llevó a que el primer episodio, al primer material, sea WandaVision, la serie de WandaVision, que es de la que vamos a hablar en el capítulo de hoy. ¿Y de qué se trata WandaVision? Pues bien, de la historia de WandaVision. Ante todo, tenemos que tener presente de que esta serie funciona quizás un poco diferente a lo que esperaríamos en otras series. Y es que yo, en particular, sentí, percibí la serie, para empezar, de un tirón, me hice una maratón. No, no esperé capítulo por capítulo, no, no hice eso. Si no, esperé a que concluyera. Obviamente, recibí algunos spoilers inevitables, pero como no estaba viendo la serie, no sabía en qué contexto venían, así que me dio bastante igual. Me vi toda la serie de un tirón entre una noche y una madrugada, y me gustó. Y yo lo que sentí es que era una serie que se desenvolvía como cuando tú es un cómic. Y lógicamente, procediendo de Marvel, sabemos que en los cómics, y acá me voy a enfocar en Marvel, a pesar de que hay otras editoriales con buenas adas, se maneja el concepto de arcos, ¿no? Se maneja el concepto de historias que abarcan diferentes capítulos y que suelen ser autoconclusivas, pero dejar por ahí algunos hilos abiertos o algunas historias potenciales abiertas para que venga un siguiente arco y se pueda partir desde ahí, ¿no? Y Marvel es experto en realizar este tipo de arcos. De hecho, tiene arcos muy, pero muy memorables en toda su enorme librería de superhéroes. Y para los que estamos acostumbrados a leer cómics, pues, sabemos cómo funciona este asunto de los arcos, este asunto de las historias, y creo que la serie fue llevada de una manera similar a cómo se habría llevado el arco de un cómic en particular, y creo que por eso no me sentí decepcionado, porque yo no esperaba necesariamente que la serie concluyera en un final definitivo, que aplaque todo y que cierre todos los cabos sueltos, y que aquel en el que Marvel ponga toda la carne en el asador, no, no, no. Yo esperaba que la serie tenga un final, pues, efectivamente contundente, pertinente a la historia, y que de hecho, me deje con un buen sabor de boca, y eso es precisamente lo que se vio en el episodio final de WandaVision. Pero para esto, para poder profundizar un poco más con respecto a por qué yo considero que este fue un buen final, pues, tengo que hacer una alerta de spoiler, y es que la serie, pues, es relativamente reciente, probablemente no todos la han visto aún, probablemente haya gente que esté esperando para verla, así que es importante mencionar de que voy a soltar spoilers, así que a partir de este punto voy a revelar detalles del capítulo final, si no lo has visto, y si no quieres saber de qué se trata, pues, mantente alejado, salteate el video unos diez minutos, calculo, de repente un poco menos, ¿no? Ocho minutos, doce minutos, bueno, sería más, este, pero, procura evitarlo, porque voy a lanzar algunos spoilers. ¿Y qué cosa es lo que hubo en el final? Pues, ahora sí, arrancamos con los spoilers, ¿eh? Para empezar, el enfrentamiento clásico que se espera de un, este, que se espera de una saga de superhéroes, que se espera de una saga de acción, o incluso un videojuego, entre los protagonistas y los antagónicos. En este caso, a falta de varios villanos finales, eh, que fueran, que fuesen presentados desde el inicio de la película, tuvimos algún, desde el inicio de la serie, conceptuándolo como película, desde el inicio de la serie, tenemos algunos que fueron surgiendo en el tiempo. Número uno, el duelo filosófico, metafísico, eh, entre visión y visión blanco, ¿no? Entre vision and white vision, que, eh, de hecho, era lo que se podía esperar, eh, este villano salió casi al final de la, de la serie, no es propiamente un villano, sino simplemente una máquina que estaba programada para matar a visión, del cual surge toda una conversación filosófica planteando de si realmente era visión, quién realmente era visión, realmente qué es visión, qué somos nosotros, dónde estamos, a dónde nos dirigimos, etcétera. Usando para esto la referencia extraordinaria a la historia de la barca de Teseo, que yo, francamente, no me esperaba que iban a poner esa referencia, pero me sentí, eh, bastante contento cuando hicieron la mención a este, a este tópico, eh, y de hecho, es otro de los motivos por los cuales a mí me dio mucha alegría, ¿no? O sea, incluso dentro del, de los combates, el hecho de tener a la interna del capítulo de los enfrentamientos entre los héroes y los antagónicos que hayan soltado una referencia de esta magnitud y que la pelea se haya resuelto precisamente por este punto es bastante, pero bastante satisfactorio. Luego tenemos la presencia y la exhibición de los poderes que ya le habíamos visto en el capítulo de Halloween de, eh, los mínimos, ¿no? De, claro, los hijos de los máximos son los mínimos. Ok, humor, humor de ingeniero, ok, no le hagan caso. La cosa es que, eh, pudimos verlos, sabemos que ellos más adelante se convertirán, o bueno, desde ya son Speed y Wiccan, eh, y pudimos verlos en acción enfrentando a los militares en una escena muy, muy buena, lógicamente les dejaron al ejército, ¿no? Porque eran lo, lo fácil de derrotar, pero, eh, también tuvieron su protagonismo y su participación en la batalla final punto a favor de la serie. Luego, los poderes, uy, me salteé una, retrocedemos, retrocedemos. Los poderes de Mónica, de Mónica Rumbó, que, de hecho, ya la vimos con poderes, ya la vimos pelear, dicho sea de paso, qué guapa es esta mujer. A mí me gusta, pero, bueno, es, es mi, mi, mi afición, este, por las morenas, siendo yo también moreno, cosa que no tiene nada que ver, eh, ahorita se me, me, se me empiezan a tirar encima por lo de políticamente correcto, políticamente incorrecto, por estar piropeando, pero qué guapa es esta mujer. Bueno, el asunto es que ahora tiene poderes, tiene poderes y el poder ver la manifestación de sus poderes dentro de la batalla final y de verla tomando un papel eh cuando menos resaltante dentro del enfrentamiento por ahí defendiendo a los a los niños y haciendo gala de sus recién adquiridos poderes, otra escena buenísima queda. La batalla final hasta el hasta este punto está cumpliendo bien, pero donde sacan la pelota del parque es en la pelea realmente final, contundente, épica, el duelo de brujas entre Agatha y Wanda, que es una pelea en toda la extensión de la palabra, una pelea que esperaríamos ver quizás en una película, una pelea que esperaríamos ver en el cine, pues toda la calidad de enfrentamiento de la pelea aquí estuvo presente, muchos efectos, mucha emoción, eh, eh, un despliegue visual impresionante, por supuesto todo consistente dentro de los personajes de ambas, que eh, de hecho, es una pelea que cuenta una historia, o sea, no es una pelea por pelear, no es un enfrentamiento tonto, no es un enfrentamiento estúpido, sino te va contando una historia conforme va evolucionando la pelea y logras ver cómo los personajes, incluso dentro de la misma pelea, van evolucionando, van cambiando, tremendo, espectacular, diez de diez, me encantó, maravilloso, lo amé. Y es que, de verdad, o sea, qué señora pelea, para una serie, para hacer una serie y no ser algo, no ser material producido por una película, tremenda pelea, y con esto fue la cereza de la torta de los enfrentamientos finales. Posteriormente, vemos que Wanda derrota a Agatha o Agnes, como tú le quieras decir, ¿no? Puedes decirle Agnes o puedes decirle Agatha Agnes, lo dejo a tu elección, pero finalmente Wanda la derrota, y acá yo quiero hacer hincapié en un punto, ¿se han dado cuenta de lo parecida? Que no tiene nada que ver con el final, ¿no? ¿se han dado cuenta de lo parecida que es Agnes a Rachel Berry de Glee, o en todo caso, por extensión, si es parecida a Rachel Berry, ¿se han dado cuenta de que, de hecho, es parecida también a Idina Menzel? Y tengan en cuenta de que Idina Menzel interpretó también una bruja, ¿no? Para los fanáticos de los musicales entenderán de qué cosa estoy hablando, pero, o sea, coincidencia, yo creo que no, ¿ah? Más de sus referencias locas, pero bueno, ahí estamos, lo siento, mi fan de, mi fan interno de los musicales no puede dejar de intervenir. Bien, eso solamente me deja esperando WandaVision, WandaVision Musical, ¿no? Coming soon, esperemos, por favor, Marvel, haznos el milagro, has incursionado en diferentes géneros con tus diferentes películas, un WandaVision The Musical vendría muy, pero muy bien, y si tú odias los musicales, por mi parte, puedes irte al Mephisto. Hablando de eso, otro de los elementos que convierte este final en un buen final es la parte emocional, la parte emotiva, que es este, a esta familia que se ha ido armando, que se ha ido componiendo a lo largo de la serie, has logrado empatizar con los personajes, de hecho, logras comprar, que efectivamente hay lazos afectivos que los reúnen, logras comprar, porque significa lo que conlleva a que este final donde Wanda se despide de este universo que ella propiamente había creado, te pegue más, ¿no? Bien justificado, a mí me parece, no podía acabar de otra manera, no se me ocurre otra forma en la cual podría haber acabado, quizás otro final sería que ella se quede en su propio hex, ¿no? Y mantenga la ilusión durante más tiempo, pero no tendría mucho sentido porque sería encadenar al personaje y limitarla para futuras tramas, así que me parece que la trama siguió la consecuencia lógica que debía seguir, tuvo el desenlace lógico, cumplió. Creo que así es como tenía que terminar con Wanda deshaciendo, pues, todo este convoluto universo que había generado y retirándose sola al exilio, de hecho, creo que era el final apropiado, no se me ocurre que otro final podrían haberle dado, así que en ese punto, cumplidor el capítulo final. No solamente eso, sino que nos beneficiaron con dos escenas extra, una con Mónica, encontrándose con la, con la Skrull, que le dice que alguien, realmente, este, en inglés no hay forma de precisar si se refería a alguien, a un hombre o a una mujer, sino dejémoslo en alguien, la está esperando ahí arriba, ¿no? Entonces nos deja por ahí con la intriga en el gran estilo de Marvel y sus escenas postcréditos, y la otra escena postcrédito que es donde Wanda ya está finalmente en el exilio, ¿no? Ya está viviendo una vida hermitana, se ha alejado de todo, vive en una pequeña cañita, probablemente ilusoria también, pero, paralelamente, en el plano astral, está estudiando este, este libro de hechizos, el Dark Hall, que deja entrever que si de por sí ya, y mencionado en la misma serie, si de por sí ella ya era probablemente el personaje más fuerte del universo Marvel que conocemos hasta este momento, con esto va a potenciar aún más sus poderes y dejar el setup interesante para los futuros proyectos, para el futuro material que Marvel pueda desarrollar, así que, también en ese sentido, la serie te deja, pues, un anticipo de lo que se viene. Y si todos estos elementos que mencioné no son suficientes, o sea, si no te ha bastado con que la serie tenga un desenlace lógico, con que los enfrentamientos finales hayan sido buenos, con que hayas tenido la chance de ver a Mónica con poderes, con el hecho de, 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 este, con el hecho de tener por ahí algunos anticipos de lo que puede venir en el universo Marvel, ¿no te parece suficiente para que consideres que el capítulo final es bueno? Aquí está el argumento demoledor. El traje de Wanda, Dios mío, qué belleza, qué hermosura, manteniéndose leal a los cómics, mientras que paralelamente le da como que un giro creíble, un giro realista, ¿no? O sea, ahí está, la esencia del traje de los cómics, ahí está. Ya lo habíamos visto en el de Halloween, pero este es un video acerca del último capítulo. Entonces, aparte que el de Halloween era el clásico clásico, ¿no? Aquí es la adaptación perfecta de el traje de los cómics, no imagino un traje hecho de mejor manera, le sienta recontra bien a Elizabeth Dolsen, qué belleza de traje, con esto volaron la, sacaron la pelota del estadio, o sea, esto es plena calidad, definitivamente un buen final, no hay por dónde quejarse, no hay por dónde reclamar por este final, y de esta manera terminamos la alerta de spoilers. Ahora tú me dirás, pero Matt, tú has dicho nuevamente y acertadamente muchos argumentos con los cuales yo estoy de acuerdo, pero ¿por qué consideras entonces que esta es una opinión impopular? ¿Cuál es el problema? Pues bien, muchos personajes del fandom, muchas personas random en internet, seguidores de la serie, seguidores de Marvel, fans casuales, o de repente gente que simplemente se metió a ver la serie sin ser una de Marvel, está quejándose, está reclamando, no se han sentido a gusto con el final, porque sienten que ha quedado en deuda, sienten que no ha sido lo que esperaban, y es que estas personas quizás se han dejado las expectativas muy altas, y aquí voy a intentar debatir cada uno de los puntos, empezando por uno de los que veo que se repiten más, y es el hecho de que Pietro Maximoff, en realidad no era Pietro Maximoff, sino era Ralph Bonner, también conocido como Ralph Erexión, ¿no? Entonces, yo no entiendo, cuando apareció este personaje y ahí sí, recibí los spoilers, había gran emoción porque pensaban que iba a ser un punto pivote, un punto clave, un personaje de alta importancia para la serie, y al final terminó siendo simplemente Ralph Bonner, entonces a los fans esto les decepcionó, pero ¿quién diablos les dijo que iba a ser un personaje importante? Claro, tenías el hecho de que no es el Quicksilver del universo de Marvel, sino es el Quicksilver que venía de las películas de Fox con X-Men, de hecho un Quicksilver en lo particular creo que de los dos Quicksilvers era el que más me gustaba, pero en la serie nunca se te sugirió que fuera a tener algún tipo de importancia o algún tipo de preponderancia, ciertamente su sola apariencia, su solo cameo, el solo hecho de considerar que podía ser el Quicksilver de un universo paralelo, de otro universo, pues era bienvenido, pero el hecho de que no lo haya sido no da para enojarse por el final de la serie, en última instancia da para enojarse porque no se planteó el tema de los multiversos como realmente está esperado, pero no hace en absoluto que la serie haya tenido un mal final, no la demerita, de manera que me parece que aquí hay mucha exageración, y no solamente eso, sino que recordarán que en Iron Man 3 pasó algo similar cuando postularon que íbamos a contar con la presencia del mandarín y al final resultó siendo una farsa, pues ¿qué nos hace pensar? Y ahora se ha planteado de que en Shang-Chi va a salir el mandarín verdadero, ¿qué cosa nos impide saber que de repente va a venir el Quicksilver del otro universo o en general cualquier mutante del otro universo en una publicación posterior? Y esto simplemente fue como para testear las aguas, no lo sabemos, así que yo no creo que el hecho de que no se haya cumplido la expectativa del multiverso haya convertido el final de la serie en un mal final necesariamente. ¿Saben quién fue o qué fue lo que convirtió, lo que convirtió o hizo que muchas personas cataloguen el final como un mal final? Ustedes señores, ustedes malditos teoristas, ustedes malditos enfermos, conspiranoicos, locos, rayados, paranoicos, que empezaron a sacar teorías de absolutamente todo, ustedes tienen la culpa, ustedes se arruinaron la serie a sí mismos. Ustedes, desde el punto en que plantearon en que íbamos a tener la aparición de todos los mutantes de la saga anterior, que plantearon que Quicksilver, Evan Peters o Ralph Bonner, ¿no? Iba a ser la puerta de ingreso, la excusa para que empiecen a entrar todos los mutantes. Ustedes fueron, ustedes lo plantearon. Marvel nunca sugirió nada similar, no hubo ni siquiera un comentario para malinterpretarse, ¿no? De repente el comentario que hizo Paul Bettany, que interpreta visión referente al actor con el que siempre quise trabajar, ese puede tener sustento, puede haber sido una pista falsa, ¿no? Pero en el caso de los X-Men de Fox, no tiene sentido. Esa teoría salió de la nada, maldita sea, solo por la aparición de Evan Peters. Así que, bueno, es una teoría descartada, no tiene sentido. Otra teoría que se escuchaba mucho era el hecho de que todos eran Mephisto, o sea, Mephisto en todas partes, Mephisto tenía la culpa, Mephisto era el vecino, Mephisto era Wanda, todos son Mephisto, Maldita sea, tú también eres Mephisto, yo soy Mephisto, todos son Mephisto. ¿Qué rayos? ¿De dónde sacaron la loca idea de qué necesariamente tenía que aparecer Mephisto? Es cierto, teníamos las referencias en los cómics, en algunos casos, pero no había nada más, no había absolutamente nada más, o sea, ¿qué rayos? Es como que en la futura Godzilla contra Kong, yo me imagine que por ser Kaius va a aparecer de repente alguien de Pacific Rim, titanes del Pacífico, que de repente va a salir un Megazord, o va a haber un cameo de los Power Rangers, no tiene sentido, va a aparecer Ultraman, no tiene sentido, no tiene sentido, ahora aparece y me sacan el video, pero en fin. Otra teoría sin sentido generada de la nada, generada del aire por los fans conspiranoicos, o quiero de repente no conspiranoicos, sino excesivamente optimistas, ¿no? Al grado de ser idiotas, pero perdónenme teoristas, perdónenme. Por otro lado, otra teoría, el conejo, ¿qué importancia tenía el maldito conejo? Un conejo que literalmente creo que salió 10 minutos y sumamos todas sus apariciones en la serie, o sea, han teorizado que el conejo era Nightmare, ¿y a quién, a quién rayos se le ocurre que el conejo va a ser Nightmare? Era un conejo, era un fucking conejo, o sea, vamos, a mí también me gusta proyectarme y sobrepensar las cosas, pero esto ya es llevarlo a demasiado extremo, no se trata tampoco de ver fantasmas en todas partes, no se trata de encontrarle sentidos ulteriores a todo lo que existe, porque si no, caemos en la exageración, nos elevamos las expectativas hasta el cielo, al infinito y más allá, y posteriormente cuando no se cumple, pues naturalmente nos sentimos, nos sentimos un poco decepcionados, ¿no? Pero yo vi la serie y la vi de un tirón, insisto, era una serie muy lineal, era una serie muy, no había mucho que teorizar o no había mucho que descifrar, o sea, tenía un inicio, un conflicto bien definidos y un final que se veía obvio, por lo menos desde la mitad de la serie, o sea, ya sabías de qué se trataba el Hex, ya sabías que Wanda lo había hecho, ¿de dónde sacaron a Mephisto? ¿de dónde sacaron a Nightmare? ¿de dónde sacaron todas estas teorías absurdas? Literalmente, la serie es muy, muy lineal, o sea, con toda la calidad que tuvo, con todo lo buena que fue, era demasiado lineal, no había margen para meter teorías, puedo entender que en trabajos menos lineales, como por ejemplo, este, el mismo Endgame, hubo espacio para teorizar, ¿no? Pensaban dónde está la gema del alma, qué va a pasar aquí, va a haber viaje en el tiempo, no va a haber viaje en el tiempo, los ojos de Heimdall, no, o sea, todo, ahí por lo menos había espacio para la especulación, porque no tenías muy claro cómo iban a solucionar el problema, el cliffhanger en que habías quedado después de Infinity War, pero, pero aquí, o sea, en serio, en serio, el conejo es Nightmare, qué rayos, y no solamente eso, sino que se mencionaban los famosos leaks que al final resultaron no ser reales, y en muchos casos se mencionaban cameos, se mencionaban cameos, y ahí yo hice mi búsqueda, este, spoilers, cameos, leaks, ¿no? Y una infinidad de páginas, una infinidad de resultados en Google, se prolongaba, y se prolongaba, y se prolongaba, y se prolongaba, y nos dejaba todos imbéciles, porque realmente, realmente no era tal cosa, y es que han pronosticado cameos de todo el mundo, pronosticaron cameos de los X-Men, pronosticaron cameos de Magneto, cameos del Doctor Strange, que era quizás el más factible, pero aún así, no había nada que nos sugiriese que efectivamente iba a aparecer, cameos de Ultron, cameos de Nightcrawler, cameos de Tobey Maguire, Dios mío, qué rayos, cameos de al pochino como pefisto, ¿por qué? ¿a quién se le ocurrió? Shumagoras, al final Shumagoras estaba detrás de todo, no tiene sentido, ¿y qué cameos recibimos? White Vision, entonces, ese era el famoso actor al que Paul Bettanyl hizo referencia, claro, él quería actuar consigo mismo, así que realmente toda esta enorme, inmensa, absurda cantidad de teorías, fue un hex propio, que ustedes, teoristas, ustedes paranoicos, conspiranoicos, paranoicos, sobrepensadores, ¿no? Multiversales, elaboraron para ustedes mismos, y ya sabemos lo que pasa cuando se destruye el hex, así que ustedes solitos se metieron en la prisión, ustedes solitos se arruinaron la serie por estar teorizando estupideces, a mí me parece que el final fue sensacional, y por eso, lo repito una vez más, el final de Wandavision fue bueno, o para ir acorde con el título del video, Wandavision tuvo un buen final. Y acá quiero, quiero mencionar un punto más antes de cerrar el video, y es el hecho de que como comenté al inicio, cuando tú lees un arco en una saga de cómics, que creo que es muy similar a lo que han intentado hacer aquí, la historia concluye, la historia se cierra, los cabos sueltos se terminan amarrando, pero quedan elementos como para ir alimentando futuras historias, y en este caso también quedaron elementos que van a alimentar futuras historias, pero no es un maldito final abierto, y eso es bueno, eso es bueno, porque estoy harto de los finales abiertos, los finales ambiguos, donde no se concluye nada, acá no, acá era una historia, una historia de amor, la historia de Wanda y de Vision, y de cómo Wanda tuvo que lidiar con la tristeza de todo lo que le había tocado vivir, y esa historia tuvo una conclusión. ¿En qué concluyó? En que Wanda ya sabe, ya conoce, ya ha sido informada de que es la Bruja Escarlata, tiene un montón de poder, enfrentó, este, o superó de alguna manera, bueno, no lo superó, sino que dejó ir momentáneamente a Vision y a la familia que había construido, escuchamos al final, o perdón, vemos al final que estando en la cabaña se está tornando en una criatura aún más poderosa, y si bien es cierto, esa es la conclusión de la serie, que tiene que acabar donde tiene que acabar, maldita sea, de todas maneras dejan elementos para explorar en futuras, en futuros instalments, en futuros capítulos, o futuro material audiovisual, ya sea en serie, no creo que hay una temporada o dos, no lo sé, pero en el universo cinematográfico seguro que lo van a tocar, dejan elementos que tienen que ser repasados, ¿no? Como por ejemplo, a dónde se fue el Visión Blanco, este, van a volver Speedy Wiccan, estoy seguro que sí, volveremos a ver a Agatha Harkness en un rol preponderante, entre otras cosas, ¿no? Entonces, quedan líneas argumentales, listas para abrirse, listas para explorarse, pero la serie tuvo su conclusión, así que si tú esperabas un maldito final abierto, si tú esperabas ver una batalla tipo Endgame al final de la serie, no tiene sentido, porque no guardaría coherencia con la trama, y ahora sí, ya me enojé, por eso tú, maldito teorista, miserable, infeliz, infame canalla, parlanchín, te digo a ti, en tu cara pelada, WandaVision tuvo un buen final. Pero, claro, eso es solamente otra opinión impopular de Matt, y habiendo dicho eso, te invito a seguirme en mis redes sociales, si has visto este video, naturalmente ya conoces el YouTube, que es TheOneMattVideos, y me puedes encontrar también en Facebook, en Instagram y en TikTok como TheOneMatt, y spoiler, puedes buscarme en cualquier otra red con ese nombre y quizás te lleves alguna sorpresa interesante. Los dejo con esta reflexión, lo que todo hombre necesita es una mujer con visión. Es todo por ahora, nos vemos la próxima semana, WandaVision, con otro apasionante tema. Se me cuidan todos, Max Au.